Recién terminada la función, sala llena, muchas risas. Impresionantemente madre, estoy fero de contenta porque realmente la gente me ha dado tanto amor, tantos aplausos, tantos risas que me voy con el hotel que lleno. ¿Viniste con este espectáculo realmente? Y realmente me ha sorprendido un poco también. Me han recibido espectacularmente la otra vez que yo vine, me han llevado a la sala y me decían, ahora no me han llevado a la sala, me han ido a la sala, me han ido a la sala, me han ido a la sala, me han tirado risas y tanto, tanto amor que la verdad es que se ha sentido impresionantemente. Así que estoy fero de contenta. ¿Es parte del espectáculo normalmente que desciendas así y te vayas entre la gente? Es parte, es parte, pero acá se dio más porque la gente estaba más predispónida así para jugar, viste? Estaba más predispónida, que si, hoy se ríe, se ríe. Así que bueno, aparte de qué manera veo eso lindo acá. Entonces me daban ganas, viste, de ir más así con la gente. Cuidado con las chicas. No, sí, 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 es todo profesional, es todo profesional. Así yo le pego una miradita, así no, más para profesionalmente. Hay un momento muy especial que es emotivo y me gustaría que nos contaras un poquito de ese mensaje que dejas casi al final. Y yo me emociono, viste? Me solo emociono, pero más con ahora, viste? Porque la gente me daba así como mucho amor, que yo les digo siempre que respétase, amase y respétase y los sueños cumplen, es así. Y hoy me han cumplido a mí un sueño gigante, un cátivo, me cumple el sueño porque me han regalado lleno, lleno de risa. Así que gracias, un cátivo. Gracias.